y además pareja, ¿cierto? Sí, somos familia. ¿Cómo estás, Israel? Bueno, estoy feliz de estar aquí en Santiago de Chile. La mera verdad es que este es un gran país. Todos ustedes, los chilenos, tienen un gran corazón, son muy cálidos. Yo estoy fascinado con el evento del Congreso del Futuro, también con la Comisión de Desafíos del Futuro. Y fíjate que tuve una experiencia de las mejores a nivel personal y profesional. Ayer, durante mi conferencia que estaba dando, conocí a un niño que se llama Vicente, que quiere ser también especialista, experto en ciberseguridad, para proteger a los bancos, para proteger al gobierno de los hackeos. Y es un niño que tiene 12 años. Y era el único que se sabía la pregunta que hizo el presidente. ¡Ah, sí! ¿Cuántos científicos había en la conferencia? Y así, renombrables. El presidente preguntó algo moderno y todos se quedaron pensando. ¿Y quién crees que el sol a mano? Y esa vocecita que dijo, yo sí me lo sé. Y lo dijo, yo estaba ahí también y lo explicó súper bien. Tomás y Vicente, esos dos niños me dieron mucha inspiración. También conocimos a la Fundación de las Niñas Atómicas. Que también tienen una visión muy buena acerca de las ciencias para las mujeres. Que hoy en día, yo invito a todas estas niñas, señoritas, que tienen que tener un rol más activo en la educación y en lo científico. Porque al final, a eso es a lo que hay que mirar a las nuevas generaciones. Cuéntenos ustedes, más o menos, qué fue lo que nos contaron ayer en el Congreso Futuro. Porque expusieron por separado, eso sí. Independiente de que era el mismo tema, en el mismo bloque. Partamos contigo, Caterina. Bueno, quisiera enfocarnos en que como mujer científica, es muy importante promover esa oportunidad de que sí podemos ser científicas y podemos tener un trabajo y perseguir nuestros sueños como mujeres. Y algo que mencioné es que vamos a ser padres. Y a pesar de que siete meses... Sí, en verdad, tenemos cuatro personas acá. Es importante comunicar esto con las mujeres, con las que tienen esas aspiraciones de algo diferente y que piensan que podría ser un obstáculo. Hablamos, enfocamos eso muy importante, pero también las maravillas de la ciencia. Cómo funciona el cerebro humano, cómo funciona el metaverso, y el cerebro humano en el metaverso. Y, esposo, ¿lo? Bueno, yo estuve hablando de mi reciente participación en National Geographic, en el documental Dark Web, que es el mercado negro donde personas conocidas como hackers van, encuentran las herramientas para hacer hackeos, y resalté la necesidad de tener especialistas y expertos en la materia. También una gran oportunidad para los jóvenes aquí en Chile, ya que actualmente hoy en día hay una escasez y una demanda que no se ha dado abasto. Se necesitan hoy en día alrededor de tres millones de expertos en ciberseguridad y análisis de datos. Y los salarios son muy buenos. Una oportunidad excelente para los jóvenes, para las señoritas, de aprender esto. Y desde aquí, desde Chile, poder hacer trabajos para Estados Unidos y para Europa, porque ya estamos en el quinto dominio, en el ciberespacio. ¿Cuántas entrevistas no hacemos a veces por Zoom? Entonces, invito a todos esos jóvenes a que participen en lo que es la nueva economía, la economía digital, la economía del conocimiento, donde se requiere saber matemáticas, saber programar en lenguas como Python, a R, a Hadoop y Spark. Y eso están pagando alrededor de 200 mil dólares por año. Pero en ese salario está el promedio para los expertos y especialistas. Pero aparte de una nueva oportunidad, igual hay que poner límites a todo esto, ¿cierto? Y esa misma importancia es la que tiene relación también con el libro que sacaste hace muy poquito, ¿no? Sí, absolutamente. Ciberpsicología, que es un término abstracto, no lo conocemos tan bien, pero es la psicología, que es cómo se comportan los humanos, ciber en el ciberespacio, con herramientas digitales. Y uno de los temas que hablamos es la migración al ciberespacio. Como Israel mencionaba, es una buena oportunidad para las personas, para las nuevas generaciones, pero también nos ayuda, por ejemplo, a tener un trabajo flexible para madres. Uno de mis trabajos es telemedicina, donde puedo ajustar mi horario ser mujer, seguir teniendo la responsabilidad de continuar la especie humana, pero a la vez dar el servicio de ser doctora, de ser médica o de ser científica. Hablamos de esas cosas. ¿Cómo podemos migrar al ciberespacio de una manera saludable? Como mencionabas, con los límites, porque en el ciberespacio hay muchos peligros, que Israel nos cuenta, las dificultades que ven los humanos. Sí, sí, bueno, hemos tenido un incremento de ataques cibernéticos después de la pandemia, que fue, hay dos cosas, la buena y la mala. Durante la pandemia, todos nosotros estuvimos obligados a ir al ciberespacio para platicar con nuestros seres queridos, para hacer videos, para trabajar, para estudiar, etcétera, etcétera. O sea, aceleramos el proceso de transformación digital entre cinco y siete años, que es muy bueno. Pero de esperarse también, actores maliciosos tomaron oportunidad de esto y empezó a incrementarse el ransomware, que es el secuestro de información. Digo, aquí en Chile atacaron al gobierno, atacaron lo que es el Estado Mayor, el conjunto de las Fuerzas Armadas. En México también atacaron a la Sedena y bueno, hemos visto ataques cibernéticos como el Colonial Pipe y muchos ataques que se dieron. Entonces, hubo un incremento de usuarios en la tecnología de early adopters, también hubo un incremento de ciberataques y donde nos estamos quedando limitados es en el desarrollar nuevos especialistas y expertos y por eso necesitamos nosotros como profesionales, como expertos, compartir el conocimiento con los jóvenes para que tengamos ahorita más y más expertos y especialistas en la materia y tanto para mujeres como tanto para hombres. No, dale. Sí, que de hecho algo que se me hace interesante, hoy que hablamos de leyes, por ejemplo, la ley cibernética, la ley de seguridad cibernética, lamentablemente ahorita la ley tiene huecos o vulnerabilidades. Hoy en día las mujeres son las más afectadas por la violencia de género digital y es importante que no solo preparemos ingenieros, tecnólogos, pero que también preparemos abogados, especialistas, tanto en la ley como en la tecnología para evitar precisamente el bullying y cuando afecta a los niños, cuando afecta a las mujeres, etcétera, etcétera. Hay mucho trabajo en esta área. Y es lo que expusieron ayer en el Congreso, que eso fue en la tarde, tengo entendido, ¿cierto? Sí, cerramos. Sí, cerraron. Yo sabía que tú eras el último, así que eso lo tenías claro, después yo tenía que estar en otras partes. Pero dentro de eso, ¿vieron también, aparte de los niños que conocieron, tuvieron algún feedback de las personas que estaban asistiendo, se los toparon ahí afuera? Sí, sí, nos dio un gran gusto poder conversar con las personas y que nos cuenten las dificultades que también tiene y poder compartir nuestras adversidades que nos llevaron a pesar de todo, luchar por nuestros sueños y pudimos alcanzar y estar aquí. Y es el poder comunicar eso, la historia personal de cómo vencimos las adversidades. Y también queremos, a pesar de que como sociedad estamos viviendo una adversidad muy fuerte, los niños están afectados por el ciberbullying, las mujeres por la violencia de género digital, los gobiernos por los hackeos tan fuertes y hasta hay ciberguerras. A pesar de que como humanidad estamos viviendo esta dificultad, también podemos lograrlo, pero unidos. Es unión de ventes. Exacto, de lo que decías de la ciberguerra o estos ransomware que al final se encuentran, hay casos célebres de empresas que nunca se han podido levantar después de eso. ¿Hay algún porcentaje respecto a ese tema? ¿A qué tan dañino puede ser un secuestro de información? Porque finalmente son datos absolutos de repente. Sí, mira, el ejemplo es con el gobierno de Costa Rica. Costa Rica fue atacado por un grupo que se le conoce como el grupo Conti, que es un Advanced Persistent Threat. Y el gobierno se tuvo que declarar en estado de emergencia porque paralizaron todo el sistema de pagos tributarios. Entonces los empleados de gobierno no podían recibir su pago. También hackearon con ransomware a la compañía Garmin y que también duró tres meses sin poder utilizar los sistemas de GPS para los corredores. Hay casos, por ejemplo, de compañías que almacenaban información como GitHub y otras que fueron afectadas severamente y que ya tuvieron que cerrar sus puertas y estar fuera del negocio. El ransomware es una epidemia y ha sido muy satisfactoria económicamente para los actores maliciosos o los hackers porque las empresas pagan. Entonces como pagan, pues ellos siguen atacando. Y como hay ausencia de los marcos jurídicos, porque los hackers por lo regular no están en el país al que atacan, están en otra jurisdicción. Hay una laguna legislativa jurídica, no hay jurisdicción, no hay jurisprudencia. Entonces es un bajo riesgo para ellos con un alto porcentaje de beneficio económico. y es un problema. Pero regresando a tu otra pregunta de los niños o de los jóvenes o el feedback, a mí me dio mucho gusto que al final de mi conferencia se me acercaron como 10 personas, 10 jóvenes, preguntándome qué es el primer paso para poder ser un experto en ciberseguridad, cuál es el primer paso que tengo que estudiar para poder ser especialista en ciberseguridad, porque lamentablemente en las universidades esto no se está desarrollando actualmente. Exacto, es muy nuevo y no hay programas de estudio. Entonces yo les dije a los jóvenes que esto es como self-made. Claro, autodidacta. Autodidacta. Entonces lo que tienen que aprender y lo pueden hacer desde la comodidad de sus casas a través de YouTube o a través de plataformas digitales a aprender autodidactos cómo programar en Python, cómo programar en R y también cómo utilizar el desarrollo de algoritmos matemáticos que realmente cuando ya ustedes jóvenes a niños, cuando empiezan a hacer sus primeros programas es como hablar el idioma. Entonces van aprendiendo, practicando y cuando menos piensen ya van a ser especialistas y después van a ser expertos. Que inclusive me gustaría decirles que si me siguen en las redes sociales como Israel Reyes Gómez me pueden buscar y me mandan mensaje en Twitter. Yo les puedo dar unos libros gratuitos. Fantástico. Ya pues ahí así que ya saben que ahora todos invitados a tu cuenta de Instagram te van a cobrar los libros. Cuidado. Ya pues chicos, muchas gracias por acompañarnos. Se pasaron. Así que ¿hasta cuándo se quedan? Hasta el sábado. Hasta el sábado. Hasta la semana. Perfecto. Ya entonces van a estar allá y los vamos a ver de nuevo en Congreso Futuro Yo me quiero despedir diciéndoles a todos aquí los jóvenes principalmente que me atrevo a afirmar que en cinco años o en diez años de aquí de Chile van a salir los especialistas y los expertos en ciberseguridad los mejores de Latinoamérica. Eso yo se los garantizo. Ya les he dicho. Vamos a guardar este programa y lo vamos a ver de años más. Y la razón por cual lo digo es porque vi el talento que ustedes tienen. Lo vi ayer durante el Congreso del Futuro lo vi con los jóvenes que participaron y eso yo se los garantizo. Genial. Ustedes matemáticos científicos así que toma un sample de la data. Claro. Ahí vamos a ver entonces. Gracias por haber venido chicos. Nos vemos. Que te viento. Nos vemos. Bye.